La lección que estamos explicando no es nada fácil y además puede parecer, y procuro evitarlo, puede parecer un encomio, un elogio del dolor, lo cual no debe hacerse nunca. El dolor por el dolor no tiene sentido. Es decir, que el sufrimiento encerrado en sí mismo es igual, otra vez, la frontera de la pequeñez. El sufrimiento no queda encerrado en sí mismo. Y por esto la semilla que se muere en el sur, hoy Cristo dice, se muere, aunque no se muere, claro, pero la idea es muy buena, la semilla que se muere en el surco, al morir, eso no queda cerrada en sí. Empieza la cosecha en aquel momento. Como la cruz del Calvario no queda encerrada en sí, ni tiene sentido en sí, sino que ahí mismo nace la resurrección. De forma que explicar la crucifixión del Señor, el Viernes Santo, sin más, es un error teológico. Cristo no muere para morir, muere para resucitar. La explicación de la muerte es la resurrección, también en el hombre. Y la explicación de la cruz es la resurrección. En el pozo está el gozo, como han dicho que convenía que dijera, está claro, nuestro gozo en un pozo. Pero esto se dice al revés, ¿eh? Claro, nuestro gozo está en un pozo, qué curioso. Al revés del sentido que le damos, con lo bien que nos sirva, todo el gozo en un pozo. Pues sí, todo el gozo en un pozo, sí, señor. Eso es exactamente. Pero no hay que hacer el elogio, y espero, veo que a pesar de lo que yo digo, se ha evitado este error. El sentido del dolor no es el dolor. Y el sentido de la muerte no es la muerte. Y esto queda muy claro en las fiestas de Pascua, que son fundamentales. El sentido de la muerte es la vida. El sentido del finito que se destruye es el infinito que viene. Y como el finito que soy yo, lo que más desea, aun sin saberlo, en el cogollo de uno, lo que más desea el finito que soy yo es el infinito, que todavía no soy, cuando el infinito llega, destruye el finito, porque no pueden convivir o coexistir. Entonces resulta que lo que yo más deseo, sin saberlo, es la destrucción de mí. Pero una destrucción de mí que está mal dicha, porque resulta que la destrucción de mí es la construcción total de mí. Ven como ahora estamos en la paradoja, y ahí nos moveremos ahora. La paradoja es la única explicación de Dios, por ejemplo, que no tiene explicación, y del sufrimiento o el entremezclamiento de la pena con la alegría. En primer lugar, puede suceder que esta situación del pozo, no sé si tendré tiempo de leer los textos, pero si no, ya veremos qué hacemos con ellos. La situación del pozo puede tener un grado más todavía. Y es que, teóricamente, espero, que con lo que hemos dicho hoy, ya uno va intuyendo lo que llamamos el misterio del sufrimiento. El misterio, si se explica, no es un misterio. Esto quiere decir que o no es misterio, o yo no lo he explicado. No lo he explicado. ¿Por qué? Porque está claro que si yo intuyo que cuando esto se raja por aquí, es que esto aprieta por aquí. Esto sí que lo intuyo. Intuyo que cuando yo me meto en un pozo, un pozo de estos, cada uno que recuerde a alguno de los de su vida, pero oscuro, completamente oscuro, espeso de noche, de tiniebla, me pierdo ahí dentro, me diluyo. Es que yo un golpe más y me desintegro. Este es el fondo del pozo. Cuando estoy aquí, sí, ahí intuyo que aquí mismo, en la muerte, empieza la resurrección, sí que queda quizá explicado. Pero puede suceder, y sucede, que este pozo sea tan negro, que yo no le dé a explicación. La propia negrura no me deja ver. Y entonces, cuidado, que esto es el pozo del pozo. Este pozo, ahora, todavía es aquí, hace así. Esto es cuando no hay explicación, es la no explicación. Puede suceder que yo esté en un pozo, y que lo vea, y que al sufrir, que sufro, esto no quita el sufrimiento, al sufrir, sienta en el sufrimiento que ya me viene el gozo de la subida. Pero puede suceder que yo, al sufrir, sufra tanto que estoy creando sufrimiento. Es decir, que me meto en el pozo, y cuando ya me meto, más adentro me meto. Resulta que Dios interviene en situaciones en las cuales no vemos explicación ninguna. Piensen en la muerte de Cristo que he explicado, pero que no he explicado, o piensen en el sufrimiento de cada uno. Hay momentos en que el dolor es tal que no tiene explicación de ninguna clase. El dolor del inocente, por ejemplo. El niño muerto. El santo que sufre. El mártir. ¿Qué sentido tiene el dolor? Tantos muertos hay en el golfo. ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces, ahora, si yo le diera el sentido, no por lo menos, pero es que no se podría pasar sin ello. Bueno, pues cuando no ves sentido, es que estás en el pozo del pozo. Más cerca de Dios estás. Cuando yo estoy en un dolor que entiendo, estoy en un dolor que entiendo. Pero cuando estoy en un dolor que no entiendo, estoy en un dolor que es tan doloroso que no lo entiendo. Lo que hay que decir, que hay que aplicarle lo que estábamos diciendo. Si el futuro adviene en el pozo, cuando yo estoy en un pozo, tan pozo que no tiene futuro visible, es que el futuro viene más cerca. Pero cuando más el infinito se acerca, más destruye el infinito. Cuando yo siento que el infinito se destruye por trozos, puedo intuir que el infinito se acerca. Pero cuando intuyo que el infinito se destruye totalmente, es que el infinito está llegando totalmente. Es la muerte de uno, por ejemplo, o el dolor del inocente. Es decir, que el no entender, la nube del no saber del siglo XV, el no entender es dentro del pozo, la oscuridad del pozo. Y ahí viene. ¿Y por qué Dios permite? Cuando tú lo puedes explicar, pues te ayuda. Cuando no lo puedes explicar, normalmente te resistes y dices, pues no tiene explicación. Si Dios existe, esto no puede suceder. Ahora te resistes al pozo. Y ahora te niegas a un infinito que estaba apretando de verdad, y tú le cierras la puerta, que la puedes cerrar porque eres libre. Es decir, que cuanto más doloroso es el dolor, más cerca está el infinito. Y el dolor se hace supremamente doloroso cuando sufres tanto que al pedir explicaciones al dolor no las encuentras. Entonces el dolor se hace insoportable. Es decir, que el vaso se rompe por todas partes. Por eso, cuanto menos esperanzas quedan, más cerca está la realidad. Es decir, ya no hay esperanzas, sino que viene la totalidad. Esto por un lado. El no saber es la mejor forma de saber. Lo tenemos explicado, pero lo repetiré brevísimamente. Cuando uno entiende algo, pues es que lo puede entender. Y cuando uno no entiende algo, es que no lo puede entender. Qué listos somos, ¿verdad? Sí, pero en vez de mirar el sujeto, miren el objeto y ya está. Cuando yo entiendo algo, es que lo puedo entender que me cabe. Cuando no entiendo algo, es que no lo puedo entender que no me cabe, que es tan grande que no me cabe. Es la vertiente que estamos ahora doblando hacia el siglo XXI. El racionalismo es una riqueza del hombre, pero una pobreza. Otra vez la paradoja. Es una pobreza. Como la palabra que he dicho antes. La palabra es una riqueza. Desde que hablamos, no hace mucho tiempo, los hombres nos entendemos. Y gracias a las palabras, no nos entendemos. Cuánta mentira ha sonado estos dos meses últimos. Cuánta mentira. De palabra. La palabra, con la palabra nos entendemos mejor. Y con la palabra nos desentendemos mejor. Es curioso. Es la paradoja de todo lo humano. Estamos ahora en esto, ¿ven? El dolor y el gozo son, de la misma realidad, dos caras. Pero de la misma realidad. La realidad es tan real cuando brilla en el gozo, como cuando es noche en el dolor. Igual. Dios tiene una cara blanca, por decir así, que se nos muestra, como la de la luna, y no llena de gozo. Tiene una cara negra que no llena de dolor. Pero es el mismo Dios. Quizá más Dios, por la cara que desconocemos, como decía Santo Tomás, que por la cara que conocemos. Luego, cuando yo tengo un dolor que entiendo, veo la cara de Dios blanca. Cuando tengo un dolor que no entiendo, veo la cara de Dios negra, por donde Dios es más Dios. Es decir, más infinito me llega que no cuando lo entiendo. Y digo que la palabra que tiene el peligro de la ambivalencia, de comunicar y no comunicar, ahora nos mete en este juego de tambaleo el yin y el yang, famoso, el lo dual, en que las cosas verdaderas, cuando estamos ya en el fondo, se deben decir por sus contrarias. Sí, pero no. El todavía no que hemos puesto antes. Sí, pero no. Sí que comunico, pero no comunico. Sí que sufro, pero ya es gozo. Sí que gozo, pero ya intuyo el sufrimiento. Este yin-yang, este pendular entre las dos realidades, es la tensión de la vida. La vida es una pulsión, decía Freud, entre el amor y la muerte, entre sus opuestos. Cuanto más los vemos y cuanto más difícil se hace entrar en ellos, más cerca estamos del cogollo de la realidad. Digo que esto por un lado, no entender es no entender y es por la grandeza de aquello que puede ser entendido. Y repito una vez más, que aquello que no entendemos, que nos duele, es justamente lo que más deseamos, porque aquello que yo puedo entender me cabe y en realidad está en mi frontera y en mi pequeñez. Cuando algo nos desafía, final del siglo XX, nos desafía por la razón y la razón tiene esta gran capacidad de decir, yo acepto, la razón es una medida, un vaso, yo acepto el agua que me cabe. Y la que no me cabe, el racionalismo exacerbado, dice, no, lo que no me cabe no es agua. Fíjate, de cuántas cosas se privan y de cuántos peces se privan, tiran atlánticos fuera, el agua que me cabe, me cabe, yo entiendo que dos y dos son cuatro, pero que Dios sea blanco y negro, esto no lo entiendo, por tanto Dios no es blanco, o que Dios exista, no lo entiendo, lo rechazo. Fíjate la cantidad de mares, de mares que está rechazando. La razón puede pensar tan bien que diga, lo que yo entiendo, que me cabe, lo acepto, y lo que no entiendo, acepto que no me cabe, por tanto, yo puedo llegar a entender lo que entiendo y puedo llegar a entender que lo que no entiendo es por corto que soy, que puede ser entendido en otra dimensión. Pero el hombre con la razón acepta lo que entiende y acepta que lo que no entiende no es que no exista, es que existe en tal intensidad que no puede ser entendido. Y yo creo que esta es la vertiente del siglo XXI, a eso vamos ya. Por eso el corazón, el sentimiento, la vibración, la telepatía, la simpatía, la empatía, todo esto son dimensiones que vamos descubriendo e integrando poco a poco por el lado femenino del hombre que estaba descuidado, entramos en un mundo nuevo, ahí se mueve la gran realidad, en ese mundo, conocer y captar y sentir, que es el caso mismo de Dios, Dios es una total realidad, pero para nosotros tiene blanco y negro, a Dios solamente se le percibe en cuanto afirmas y en cuanto niegas, por la cara que te gusta y por la que no te gusta, y además entiendes lo que es difícil de entender, lo que no entiendes, y es que Dios está más cerca de ti cuando no le comprendes, esta es su infinitud, que todavía no eres, y que no cuando está dentro de ti que le comprendes. Si esto es así, nos lleva a otra conclusión todavía, es la de la educación, de nosotros mismos y de los demás si nos toca. como el hombre es un infinito que adviene al finito, es decir, es un finito con hambre insaciable de infinito, el hombre tiene el peligro de traducir cualquier, pongamos una situación cualquiera, pongo una felicidad de amistad, un amigo, muy bien, o por ejemplo la felicidad del poder, Ana, el hombre que es el finito, este de aquí, cuando mira el poder puede decir, esto es lo que deseo y quedarse con él, con lo cual hace del finito poder el infinito, lo que deseo es esto, lo que deseo es el infinito, este es el final, el infinito, pues yo, el hombre puede perder esto de vista y decir, lo que yo de verdad deseo, que es el infinito, no se lo dirá si no lo sabe, pero dentro sí que lo sabe el hombre, el hombre sabe mucho más de lo que sabe, sobre todo siente y es mucho más de lo que sabe, el hombre es un finito con sed de infinito, que sólo se satisface cuando el infinito adviene al finito, evidentemente reduciendo el finito a infinito, o conduciendo el finito al infinito, lo que el hombre de verdad desea es la infinitud, pero puede traducir mal y le llega el poder y decir, si yo llego a ser el rey, ya me basta, ha hecho de un finito el infinito y puede quedarse ahí, ¿quién le sacará de ahí la experiencia dolorosa de que esto no le basta? Pero si no viene la experiencia dolorosa, puede quedarse ahí para siempre, para siempre no, pero para toda la vida sí. El hombre puede mirar aquí y decir, el amor o la amistad, esto es lo que yo deseo de verdad, y quedarse ahí, y ha hecho del finito amigo el infinito que el de verdad desea. Si se instala y se encuentra feliz, la felicidad, pues puede quedarse en el amigo o en la amiga o en la familia para siempre. ¿Quién le desinstalará y le dirá, no, esa está la meta, está más allá? ¿Quién le...? El que le anule, el amigo. Que el amigo le sea infiel, que es doloroso, puede ser el gran éxito de su vida, o que le quiten al amigo o que se le muera el amigo. Entonces, la desinstalación lo que hace es decirte, tú habías puesto tu meta aquí, pero no está aquí, sigue, la pondrá en otro sitio, de como siempre hay despedidas, pero si viene el dolor, si eres feliz, te puedes quedar, por esto Cristo habla de que los ricos, los que tienen los graneros llenos y se bastan con ellos, se quedan ahí y ya han perdido de vista al hombre. Les repito que este infinito es lo que más deseamos, es la textura de nosotros mismos, es el cañamazo sobre el cual tejemos la vida, esto. Pero si a mí me privan de esto, me privan de mí, lo que yo de verdad deseo al estar en la vida es esto. Pero tengo el peligro de la tentación, viene otro y me coloco aquí. ¿Quién me desinstalará? Pues el dolor, la experiencia que diga, ah pues, sí, yo había creído que este dinero, una vez logrado, me haría feliz, si me hace feliz, yo seré feliz, ¿verdad? Y desgraciado, y desgraciado. Ahora, si el dinero me hace infeliz, infeliz, seré feliz porque descubriré, daré un paso más hacia la felicidad. Eso hay que educarlo, pero hay que educarlo y no solemos hacerlo y esto duele. Y por tanto, educar a un niño en la idea de que hay instalaciones, cabañas en las cuales se puede alojar, es predicarle su propia pequeñez y hacer que a lo largo de la vida ponga sus fines en fines secundarios y se muera de pena y se extravíe. Si uno no está educado para la desinstalación, San Pablo en esto es magistral, no tenemos aquí morada permanente, vamos de morada en morada porque buscamos al final la morada total que está más allá que es el infinito. Estamos hablando ya por última vez de la educación en el sufrimiento. El hombre que sabe que es hombre y que educa al otro para que sea hombre sabe que si de verdad el hombre tiene en su cogollo el infinito, que lo tiene, si nuestra meta es el infinito, en esta vida no sucede nada infinito más que nuestro caminar hacia el infinito. Y si no sucede nada infinito en esta vida es que hemos de ir al encuentro a buscar la felicidad así desde luego pero siempre sabiendo una cosa cualquier felicidad que yo encuentre en esta vida no es una instalación definitiva es decir que al sentarme sobre la felicidad que gozo he de estar preparado para abandonarla y para despedirme de ella porque habré de despedirme no solo en la muerte sino en cualquier situación el amigo me puede fallar la fortuna se puede hundir el hermoso paisaje se puede apagar este mundo puede cambiar y el siglo XX se va a morir dentro de nueve años es constante educar por tanto para la vida es educar hay que buscar la felicidad pero siempre en el infinito mientras la buscamos siempre habrá alegría y pena al mismo tiempo con la advertencia de que la pena que yo procuraré evitarte si eres un hijo mío por ejemplo la encontrarás a lo largo de tu camino cuantas más felicidades encuentres más penas encontrarás porque las despedidas serán siempre mayores y más dolorosas bueno me parece que la teoría ahora sí que está terminada y podemos leer unos textos y leerlos bien en el evangelio gracias gracias